La segunda parte Dio aquí Bueno, recién Vicente Su gaseta ahí Vicente se fue Para allá Entonces Adiós Esperen Voy a dar un pequeño corte Bueno, aquí volvimos Tengo que estornudar Estamos en esta Tengo miedo Vicente Si alguien está enamorado de mí No quiere ser su novio porque Ya tengo Y es mejor que usted Pendeja Cuidado Si se quiere No sé que la cámara está aquí Bueno, aquí está mi mano Bueno, allí hay unos perros Bien